Esta es la batalla entre Margarita Bullrich y Jazmín Esparta. Mira quién... ¡Ah, no! No, no, no. ¿Quiénes han llegado? Hola. Buenas. Hey, familia, les presento a Manuel Turizo. No puedo ni cerrar la puerta. Mucho gusto, muchachas. ¿Cómo están? Bien, ustedes, un placer. Jazmín, Margarita, te las presento. Jazmín, Margarita. Son piezas claves dentro del equipo Mau y Ricky. Gracias, gracias, cabrón. Si yo me gasté este bloqueo de bloquear a mi padre, ¿ok? ¿Tú sabes la posibilidad única que es esa? No, y haber perdido la herencia más, todavía. Y haber perdido la herencia más. ¡Arriesgamos la herencia! Nosotros bloqueamos... El único bloqueo que tenemos para Montana lo utilizamos con tu voz. Así de mucho nos importa tenerte en nuestro equipo. Mira cómo voy, Ricky. ¡Ah, sí! ¡Sirvió! ¡Vámonos! ¡Sirvió, Ricky! ¡El bloqueo! Desgraciado. ¡Sirvió, papá! ¡Ah, qué espanto! Hay algo que sucede que va más allá de la precisión, va más allá de cómo uno canta y de todo eso. Que es casi como que algo sobrenatural que empieza a suceder lo que conmueve, lo que logra cambiar cosas. De hecho, estoy de acuerdo con Mau. Sí hubo imprecisiones, pero había algo. O sea, tu estar aquí tiene un porqué y lo sentí en el corazón. Así que no sé en qué equipo te vayas a elegir estar, pero estoy seguro que tu camino va a dar frutos aquí dentro del programa porque hubo un intangible aquí que no se puede medir. Yo los admiro un montón a todos, pero me voy a ir con Mau y Ricky. ¡Bravo! ¡Carajo! Pero cómo es posible esta vaina. Fueron los primeros en darse vuelta. Oye, ¿cómo se sienten? Muy lindo. Estamos re felices. Nos queremos. Nos queremos. Si quieren. Nos requirimos. Mucha química. Sí. Mucha química musicalmente y también como personas. Qué lindo. Muy contenta. Qué bueno. Sí, sí. Estoy hablando un montón, así que... Eso es tan importante. Es tan importante, especialmente en esta etapa, porque aunque se llame batalla, es todo menos una batalla. Ustedes tienen que acoplarse de tal manera que... Primero que tenemos que dejar a los otros coaches así, ¿sabes? Con la boca abierta. Pero aparte, ustedes en esta etapa demuestran también sus habilidades de poder colaborar. Cuando uno está cantando así suavecito, literal, de la manera que esta canción pide interpretarla, gestualicen muy bien. Para que se les entienda a la hora de hablar bastante. Me gusta eso, sí. Para que se les entienda muy bien la hora de lo que están diciendo. Que de pronto por querer, cantan así suavecito, no se vayan a perder lo que están diciendo. Si yo gestualizo... Claro. Me gusta eso. Estoy suavecito, pero está claro todo lo que estoy diciendo. Me encanta eso. El coachó fue... Se me pasó volando y lo estoy como reviviendo mentalmente. Fue súper lindo y sobre todo por la compañera que tengo. La pasé genial. Mau y Ricky son lo mejor. Manuel también. Fue increíble la devolución que nos dieron también nos recibe. Y emocionadas por lo que viene. Margarita y Jazmín llevan el sentimiento... Yo creo que el sentimiento lo tienen claro. O sea, más allá de las imperfecciones, de la afinación que sentimos, el sentimiento ya lo tienen. Si practican lo de la afinación, yo creo que está ahí. Y esa canción es bien bonita, es bien sentida. Donde ellas vocalizan un poquito más. Totalmente. Más bien. Por el hecho de ser así como que tan suavecita. Se vocalizan un poquito más. Para entenderlo todo. Esta batalla llega al alma, como no tienen idea, me fascina. Más bien. Más bien.